Ok, ok, aquí un dato random de los mundos tumba o necrópolis de los necrones. En el vídeo anterior sobre los escarabajos canópticos, dije que estos eran voraces criaturas que reducían la materia a energía pura, pero no me limité a decir qué pasa con esta energía. Bueno, esta energía es recogida por las arañas canópticas. Ellas son las que toman esta energía para hacer la limpieza, reparación y mantenimiento de los mundos tumba de los necrones o las necrópolis. Y aunque en esencia se trata de robots automatizados, las arañas canópticas son un enemigo formidable en el campo de batalla. Son increíblemente resistentes y pueden adaptarse a la mayoría de las situaciones. Si una triada de arañas canópticas operan al unísono, una de ellas asume el mando para aprovechar el máximo la capacidad de procesamiento del resto, crean una supermente gestáltica mucho mayor que la suma de sus partes. Esta eficiencia la comparten con todos los espectros y escarabajos canópticos de las inmediaciones, permitiendo que sean las arañas quienes respondan a los movimientos coordinados y precisos de cualquier amenaza. Aún así, estas están especialmente diseñadas para el cuidado y mantenimiento de los mundos tumba de los necrones. Muchas gracias. Gracias.